Vamos con la risa fácil a la que tanto le debo. Este vídeo lo he sacado de YouTube. Joder, ya estamos todos, lo que faltaba. YouTube no puede faltar, aunque en realidad son los chavales de junkies.com los que han descubierto que los concursos estos de por las noches, de llamar a un 905 o 906 y de responder tontería, pues pueden ser algo más que una pérdida de tiempo y de dinero. Mira, mira qué cachondo concurso de Antena 3 que vas a ver. Todo no sé dónde. A mí siempre me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque da muchas posibilidades a la gente que está en casa de entrar en directo. Y es lo que más nos gusta. No nos gusta estar aquí hablando horas y horas y horas y horas y no meterle una llamada, ¿no? Pero queremos que la gente participe desde sus casas, porque esto es un programa de participación activa. Hola. Y si no, mira. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo te llamas? Contigo que ya quedan yo esta noche, mi preciosa. ¿Perdona? ¿Cómo? Que... Que te quiero hoy a la noche, tía. Ah. No, no, tía, no le entiendo, no le oigo. Que te quiero follar, entiéndeme. Y al otro le voy a cortar las patillas. No me lo puedo creer. Sí. Dios, se cobran la llamada a un euro con 50 al minuto. Sí, pero eso sí, con el IVA incluido, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué IVA incluido? ¿El insulto? Pues normal, porque con esos precios... Bueno, anda, déjalo, Patricia. Porque hablando de deseos imposibles de realizar, esta noche cuatro emite la primera gala...